10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 10, 1 Viernes 25 de noviembre 2011 Un super evento de Hygiene Hitch y el disco Mi New Beat DJs en acción DJ GAM DJ Raya Records Entregando un reconocimiento especial a Jampana Viles DJ Raya Records DJ Francisco Sandoval DJ Acústico DJ Iram DJ Raúl Prado DJ Luis Benedict de Benedict DJ Chacal DJ Carlos Medel Salón La Esquina del Sol Calle Veracruz Esquina Francisco Villa Colonia Miguel Hidalgo Delegación LALPA Evento gratuito 100% confirmado Iniciamos 8.30 PM Invitan Energy Beat Radio GAM Raya Viernes 25 de noviembre 2011 Un super evento de Hygiene Hitch y el disco Mi New Beat Un super evento histórico Un super evento Invitan Lembo nichts Gracias.